Cuando creen que Dios está aquí en este lugar Cuando puedes Señor, cuando puedes decir Señor Tú estás aquí, en esta casa Yo no te puedo ver, no te puedo sentir Cuando te dicen tus malas con nosotros ¡Gloria en Dios! Ese canto es muy conocido, dice ¡Gracias! 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 Conocer, siempre estás aquí A ver mis manos, a ver mis manos No te importan, tú eres mi Señor Siempre estás aquí Mi corazón, mi corazón Puedes sentir tu presencia No estás aquí eso, no estás aquí Muello, Dios mío Si tú eres mi Señor Dios está aquí en esta casa, Él está aquí No lo podemos ver pero lo podemos sentir, amén